Ok, 10, 10 Recuerda que ya tardé Pero no recuerdo ni cuando te vine Pero si te diré Que yo me enamoré De esos labios rojos De tus lindos ojos cuando te mire Dos, te llevas Alma, corazón y vida De esas tres cositas yo fresco y nada más Como no tengo fortuna De esas tres cosas yo fresco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti ¡Cumbia! Recuerda que ya ves Cuando te conocí Recuerda que ya tardé Pero no recuerdo ni cuando te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos labios rojos De tus lindos ojos cuando te mire Dos, te llevas Alma, corazón y vida Alma, corazón y vida Esas tres cositas tengo para ti Como no tengo fortuna De esas tres cosas yo fresco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Con cariño para ti El Asteroye ¿Dónde está Buenavista? ¡Echale, chale, chale! Buenavista, Buenavista Toma esa canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas tengo para ti Como no tengo fortuna Esas tres cosas yo fresco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Ahí estuvo señores Eso es una prueba de audio Para todos ustedes Esa gente bonita de aquí Buenavista, Buenavista ¿Cómo no? Saludos a este gran evento de cumpleaños En honor a mi gran amigo El tiburón El tibu, el tibu La insanelyispícita de cumpleaños Estarte a mi gran amigo El tibu, el tibu Y la tibu El tibu El tibu Gracias.